El centro de Adrián González, Vilo que no puede, Mateján tampoco, el remate hacia Aguirre, gol, gol, Bergencio, gol, gol, les al Lorenzo, tantos tiros libres, algunos no tenían que pescar Ramoncito, apareció Gonzalo Bergencio, estamos en 38-40 del segundo tiempo, gana San Lorenzo, Arsenal, 1-0. Decíamos que cometía el error Arsenal de hacer demasiada falta cerca del área, llegó el gol de Bergencio.